Vamos a jugar a 5 noches en el hotel de Shrek 2. Hace poquito estuvimos jugando al hotel 1, ¿vale? Aunque en verdad no era el hotel de Shrek, era el hotel de Ricardo. Pero bueno, la paz te dejo la paz te doy. Shrek, una cosa te digo es que a por ti que voy. Vamos allá. Start. Five Nights at Shrek's Hotel. Peligro. Este juego... Pero si empieza igual que el otro. Empieza igual que el otro. Tú eres otro vagabundo. Otro customer vagabundo. O sea, eres un vagabundo. Just like before. Solo como antes. Tienes que pasar 5 noches. ¿Sabes que vas a estar bien? Siempre has estado bien. ¿Vale? Vale, somos vagabundos, señores. Noche 1. Empieza rápido. Este juego es el mismo que el de antes, pero en verde. Shrek, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿La familia bien? ¿Fiona bien? Me alegro. Ay, que te hablan. Hola, buenas. Bienvenidos al hotel de Shrek. ¿En qué puedo ayudarte? Eh, I have room for night... ¿Puedo tener noche para 5? O sea, 5 noches. ¿Puedo pasar 5 noches por aquí? Eh, we have an empty room on the second floor. Tenemos habitación vacía en la segunda planta. Ah, vale, que me vaya directamente para ella. Vale. El gancho. Se mueve. Vale. ¿Qué ha sido eso? ¿Perdón? Me gusta este juego. Solo por esto merece la pena jugarlo. Asno y burro sigue aquí colgado. Vale. Vale. ¡La galleta de jengibre! Galletita, ¿qué te pasa? Galletita, ¿qué llevas ahí? Oye, ¿estás bien? Estoy limpiando un desastre. ¿Me puedo meter contigo? Hola. ¿Puedo entrar contigo ahí dentro? Me da que no, eh. Vale. Ok, bye. Vale. Vale. Aquí Ricardo, aquí Ricardo tiene mejor aspecto. Mi habitación será esta. ¿Que tengo que tomar un qué? ¿Qué es un dump? ¿Un burro? Me toca hacer una paja o algo. Hola. Teika Doom, ¿qué es? ¡Ah, que tengo que cagar! Bueno, pues vamos al baño. ¿Qué puede salir mal en el baño? Aquí... Sí. Un zurullo. ¿Seguimos teniendo diarrea? Sí. Excuse me. ¿Dónde está el toilete? El toilete está ahí. Ah, claro, donde pone el toilete. Exacto, gracias. No me hagas pisar en las paredes. ¿A qué se enfrenta este hombre? Oye, que no me mires mal, que yo no me meo fuera. Solo me echo caca. ¿Eh? Es que me encanta la puerta. Vale, precaución. ¡Abunda la caca! Me gusta, me gusta. Han mantenido... Han mantenido la esencia de la anterior. Me lavo las manos, tiro de la cadena. Muy bien. Vámonos. ¿Y por qué tienes esa cara de malo...? Esa cara mal ahumada. ¿Me puedo meter aquí? No, cerrado. Vale. 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 El Dixper no está activado, pero yo me como los sustos. ¿Me puedo ir a dormir ya entonces? Vale. ¡Ay, qué mono! Noche 2. ¿Qué puede salir mal? ¿Por qué tiene cara de enfad... La galletita no me transmite mucha confianza, eh? No me transmite mucha confianza. La anterior noche echaste un gran cagarro en el baño. Me tocó mucho tiempo limpiarlo. Ahora tengo que ayudar a limpiarlo. Puta galleta, ven aquí. Dame esto. ¡Hala! Y ahora te voy a tizar. Ven aquí. Ven aquí. ¡Hala! Me toca limpiar. Pues muy bien. Vamos a limpiar. Así limpiaba, así, así. ¿Qué más tengo que limpiar? Por aquí. Tremenda actualización ha recibido este juego. Al éxito totalmente. Han añadido la galleta. Me queda algo más por limpiar aquí, hija. No sé yo. Aquí. Creo que ya, ¿no? Aquí. Otra más. Este juego es candidato para un GOTY. Vamos, fijo. Pero ¿por qué sigues enfadado? ¿Qué culpa tengo? No llores. Que te esco... Ay, señora. Vaya asusta a comer mierda. ¿Me puedo ir a dormir ya? Gracias. ¿Y? ¿Y? ¿José Luis? ¿José Luis? ¿José Luis? ¡José Luis, salú un momento! ¿Por qué estaba viendo este cuadro? ¿Qué está...? Pero bueno. ¿Y? ¿Ese de dónde ha salido? No tengo sueño. Que mire los cuadros. Vale. Pues cuadro solo hay uno. Muy bonito, hija. Vamos, no me joda. Va a venir Shrek. Tengo que hacer algo. ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Estaba viniendo. ¡Estaba viniendo! No hay nadie, señora. No hay nadie. ¿Quién? ¿Cómo puedo ayudar? He escuchado algunos ruidos venir desde aquí arriba. Yo no he escuchado nada, señora. ¿Habrá sido José Luis? ¡Mire José Luis! José Luis es el culpable. ¿Estás seguro? Estoy seguro, segurísimo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Y yo por qué tengo que tener esto en mi cuadro? Que esto es más feo que una zapatilla por detrás. Noche 3, señores. Noche 3. ¡Se está chivando! ¡Se está chivando la galleta! Galleta, como te estés chivando, te voy a mojar el leche. Tú sabrás. Vas a desear no haber nacido. Porque te voy a meter en el horno con chocolate y ardiendo. Te voy a vender a la bruja. Es que se está chivando. Te voy a arrancar los botones de caramelo. Vale, vámonos para arriba. Se está chivando. Que vaya a comer. Vale. No me mires. ¡José Luis! ¡Está José Luis! ¡Hola, José! José Luis, ¿qué te pasa? ¿Por qué un ojo te está mirando a Cuenca y otro a Albacete? ¿Por qué tu ojo mira a Albacete y el otro a Salamanca? Tengo mis dudas, ¿eh? Por Dios. Yo a los chivatos me los como mojados en leche. ¿Qué? Señorita, soy el gato con bota. ¿Qué quieres para comer? Pizza, banana, burger o comida china. Pues hombre. Es el hijo de Fernando Trueva. Sí. ¿Qué quieres para comer? Pizza, banana, burger o comida china. Pues dame una buena banana, ya que no me la como en la vida real. Dame la banana, gracias. Me tengo que sentar con José Luis. José Luis. Hola, José. Buenas noches. ¿Cómo que te llamas, Carl? Te llamas José Luis. Ni ningún Carl, ni ningún Jesús. José Luis. Nice to meet you, Carl. José Luis. ¿Puedo comer? ¿Es el sonido del Minecraft? ¿Puedo comer algo más? Señor gato con bota. Me doy un charguito más para comer. ¿Una pizza o algo? Nada, gracias. José Luis. ¿Y la galletita dónde está? Galleta. Vale. ¿Y? Eh... ¿Y la galletita dónde está? ¿Me puede ir a dormir entonces? Vale. El cuadro del moco sigo teniéndolo aquí. Me parece perfecto. Noche 4. Y recuerden que son 5 noches, chicos. ¿Srek dónde está? Oye, Srek. Me voy a mi habitación, ¿verdad? ¿Y? 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 El I son las puertas. Oye, señor. ¿Has hecho esto al cuadro de mi gran, gran... O sea, de mi tatarabuelo? ¿Grid, grampa? No. ¿Abuelo, bisabuelo? ¿De mi tatarabuelo? He tenido demasiados problemas contigo. Ahora vas a pagar trabajando una noche para mí. ¡Qué bien! Justo lo que yo quería. Que baje abajo y suba las cajas. Vale, esto es como en el anterior juego. Vale, ¿pero me dejas pasar o qué? Señor, tienes tú un moco. Ahí. Buenas noches. Una noche de pasión. Tú y yo, Chelo. Y lo digo porque te quiero. Hemos pasado una noche de amor. La otra vez la subiste sin haber roto nada. Eso es verdad. Que la guarde aquí, ¿verdad? Nuevamente, ¿por qué Shrek tiene todo esto en su habitación? Es que no lo sé. Es que no lo sé. Hola. Esto es explotación laboral. Es como el juego del Mickey. José Luis, ¿me puedes ayudar? Pues, hombre, si me ayudas no te voy a decir que no, José. Que me ayude a subir las cajas arriba. ¡José, gracias! ¡Qué majo es el José Luis! ¡Oye! ¡Oye, qué majo es! ¿Por qué corre como un titán? ¡Nabila! ¡José Luis! ¡Gracias! ¿Ya? ¡Ahora me puedo ir a dormir! ¡Gracias! ¡Oye! ¡Señor! ¿Todo bien? ¿Pero qué? ¿Esto qué es? ¿En vez de ser Attack of Titan es Attack of Shrek? ¿O qué? Vale, buenas noches, hijo. ¡Adi Mir! ¡Media noche! ¿Cómo que medianoche? ¿Por qué medianoche? ¿Eh? ¿Dónde voy? Señores, se viene susto. Todos lo saben, ¿verdad? ¡Oh! ¿Qué dices? ¡José Luis, qué te ha pasado? ¡José Luis, qué te ha pasado? ¡José Luis, qué te ha pasado? ¡José Luis, qué te ha pasado! ¡José Luis estaba más tieso que yo por la mañana! ¿Estoy encerrado? ¡Uy! ¡Ah! ¡Zumo de Shrek! ¡Creado por la Shrek Company! ¡Uy! ¿Qué me pasa? ¡Ah! ¡Me siento fuerte! ¡Me he convertido en Shrek! ¡Woften! ¿Qué me estás contando? Me he convertido... Ahora soy otra vez Vale ¿Podré ir por aquí? ¡José Luis! ¡José Luis está vivo! ¡José Luis! ¡José Luis! ¡José Luis! Pensé que estabas muerto Déjame si puedo encontrar algo para liberarte ¿Podré coger otra de los zumos? Salva a José Luis Salven a José Luis en el 222-233 ¿Podré darle a José Luis un zumito? ¿Me lo bebo yo o algo? A ver Very Tasty Drink Creado por la compañía Shrek Original por el 90% De las bolas de Shrek No Por el zumo de las bolas de Shrek Y 10% cocaína Me gusta este zumo Me gusta este zumo Pone de que no debo beber más de uno en mi vida Tengo sobredosis A ver Se la puedo dar a José Luis No tengo por qué bérmela yo Se la puedo dar a José Luis Se la puedo dar a José Luis, ¿no? Pone de que no me la beba Porque si no me puede pasar algo malo José Luis, toma Bébete esto, hijo Toma esta bebida y bébétela Venga, venga ¿Qué dices? Shrek, ¿qué te pasa en la cara? A mí Shrek lo llevé A mí Shrek lo llevé Venga, vámonos, hermana Hermana Hermana, las manos arriba Y no tengo No, 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 no No, 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 no José Luis José Luis ¿Qué es? ¿Aresucristo en motoconeta? ¿Qué es esto? Señora, ¿qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto ha sido Cinco noches en el hotel En Shrek José Luis Te queremos